¿Qué tal amigos suscriptores? Continuamos con Medalla de Honor. Esto fue... bueno, esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Así que vamos. Identificamos a esa persona de interés en Baselán. Saad al-Din, alias Ibrahim al-Nashdi. Las cosas se pondrán peor. Qué fea la señora del weón. Maquilla de buen último, parece zombi weón. ¿Va todo bien? Sí. Lo único que te queda bien es el vestido weón. ¿Qué se va a poner peor? ¿La niña weón? La cara... No puede seguir habiendo esto. Sea lo que sea lo que pasa afuera, Chávez, no nos afecta. Tienes que dejarme entrar. Solo un poco. Ya señores, estamos con Pritcher. Pritcher es el tipo que está ahí... Apostrado, postrado en cama, perdón. ¡Otra vez! Espera, un helicóptero. Listo. Son amigos. ¡Llegan amigos! Pritcher, rápido. Hay que llegar a los traenes. Ya. Ahí, fíjense a porta. Vamos. ¿Está activado? ¿Qué coño pasa? Bueno, tenemos entonces... Camina natural. ¿Vamos a una demora del capítulo? Floquemos. Hazlo. Vamos. Oye, ¿y mi mira? Ok, es un sniper ¿Tengo dos armas entonces? Granada perro Lagazo Pero lagazo ¿Sabes que este juego tiene muchos bugs? Tiene muchos bugs Al suelo perro ¡Estoy con helicóptero cubriendo! ¡Ahhh! Eso lo fui yo Voy, voy, voy Granada conchitumare ¡Vamos! 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 ¡Voy flanqueando, voy flanqueando, voy flanqueando! ¡Viste, el mazo flanqueo está todo reunido ahí, güey! ¡Buen punto de este juego! ¿Dónde? 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 ¿Lo tienen? ¡Uff! ¡Granada, güey! ¡Ok! ¡A la derecha! ¡Ok! ¡A la derecha! ¡Ya! ¡Oh! ¡Lo vi! ¿Dónde? ¿Dónde? Fuck me. Vamos perro. Digne 12, ¿habéis disparado? Hago lo que me ordenan. Ese general debería haberlo sabido. ¿Tú eres que disparaste? Aquí arriba. Ya, a ver. En el aire, unos kilómetros al punto del capítulo. Ya, ya, tenemos la mejora. Este es buen lugar para... ¿Y cuál es el plan de la generación? ¡Contacto! Bueno, tengo un contacto aquí. Ok, uso el TML. Ok, marcado. ¡Hackshot! 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 ¡Wow wow wow wow! ¿Qué es esto? Acuérdense. Tienes más objetivos en atrás. Acá está el objetivo. ¿Dónde? Venga de la entrada. No puedo maniobrar la mina solamente. Se acalentaron. Hermana. ¡Este tipo huye! ¡Elimínalo! Qué buen. Acá como se acalienta el cañón de la... ...de la MG. ¡Elimínalo! ¡Elimínalo a faltar! ¡Dame! ¡Go, go, go! ¡Oh! ¡Oh, mi pelotado! Se fue a la chucha, Juan. ¡Puñeta! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Volaron la entrada, general. Tenemos bajas. ¿Quién? ¿Qué entrada? La entrada de tu culo, Juan. ¡Oh, mi pelotado! ¡Rafa, Ana, mamá, gente, córter! ¡Tenga, por una! ¿Puede ir a un tejado? Sí, suba a un tejado y haga una señal con humo. Nos reagruparemos con Bravo y comenzaremos a negociar con los secuestradores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reagruparnos, weón, arriba. Y tirar la bomba de humo. Entramos y salvamos a estos raíces. Si no vamos ahora, están muertos. De ahora en adelante, yo controlo esto. Vale. Cambiar las radios a 1-4. Solo escucharemos a este hombre. ¡Vamos a por los rehenes! Cambiar dos de tus mejores hombres. ¡Tikau, atikau! ¡Sumamos con Yuhamada! Vamos a la izquierda. Lleva a tu equipo a la derecha. Nos vemos dentro. ¿Comprendido? Me encanta esta coordinación, weón. Así como en el Left 4 Dead, weón, la coordinación es lo esencial, weón. Podríamos entrar por aquí. Buen trabajo. Aquí. No tengo munición. ¿Está bien? Vale. No sueles, el gatito. alantes del latino, weón. Vamos a la derecha. Beta. Vamos. 5 minutos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cayó el que está de tensión? ¡Espejado! Ah, vale. ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared, a la pared, a la pared! ¡Qué chula la weá! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Cargando! ¡Cargando! ¿Por qué digo cargando? Si nadie me protege. ¡Ah! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Damit! ¡Flanqueando! ¡Dude! ¡Fuck! ¡Muy granada, eh! ¡Fuck! ¡Muy granada, eh! ¡Credad! ¡Suppie las escaleras, a las dos! ¡Vamos! ¡Credad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suppie las escaleras, a las dos! ¡Venimos! ¡Vamos! ¡Nosbie! ¿Quién? No lo veo, güey Cierra el suelo Ya nada Hijo de puta, güey Lo veo, lo veo ¿Viste munición? Munición Buen Vale Seguiría, maricón ¡Sal de ahí! ¡Granada! Voy a flanquear Aquí voy a... ¡Oh! ¡No! ¿Todo bien? ¡Puto! 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 ¡Adelante! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Granada! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no puedo agarrar yo la granada, güey? ¡C young man! ¡Toma! ¡Sí no paganas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí no paganas! Tenían una AMG Conche de tu madre Granada Cargando Listo Ok Despejado aquí, cabrón Mierda Y los rehenes La oficina del alcalde Es aquí Recibido Preacher La puerta Ok Vamos a estar con cuatiga Que esta weá carga línea flexible A ver ¿Listo? Si Sólido Vamos Bien Vamos Estamos liberando los rehenes, cabrón Vuelve hacia mí Vuelve hacia mí Salta superior izquierda Vuelve Vamos, muévete Para dinero Aquí mal Vamos a... Ok Punto de encuentro, Alfa Retivido, Mayco A los vuelve ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal de tu madre, weón? Cayó Tigre 12 Es un nido de avispa esta wea. Go bitch. Toma bitch. Tomen putos. Taiwanes filipinos de mierda wea. Tome. Ya lo hice. Damn it man. Como alguien puede maniobrar en esta wea. Filipinos culeros. Atravésalo todo cotito. Tome. 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 Vamos. Aguanta Tigre 12. Te vamos a llevar a casa. Tome. 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 Lo van a sanar para que lo lleven a corte marcial. Ahí está el conector para el ame. A la izquierda vemos la tierra. Alic, terminado, terminado, perdemos visibilidad. Nooooo. Como que los casquillos. Calientes. ¿Qué pasa, amigo Swap? ¿Eres tú, Swap? ¿Yo conduzco? Para la web, vamos. ¿Costa los reyes? Y ahora, manejar. Vamos. Dale. Te copio. Mi pega es manejar ahora. No disparar. Damn it. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uh. ¿Qué preocupa es eso? Vamos a salir del puto Zodiac. Vamos. No disparate hacia adelante. Ya. Enemigo, arriba. A ver, hay que moverte. debates, no pierde. No pierde,estranger. Tenemos que casalpa y los casclamos, nuestros adversos. ¡Asistencia médica lista! ¡Inemigos en el puente! ¡Vamos, vamos! ¡Go, go, 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 go! ¡Ay, Capricho! ¡Enlaza! ¡Wow! ¡Bugazo! ¡Fuente a la izquierda del buque contenedor! ¡Caquetamos en Bravo! ¡Ya! ¡Copiado! ¡Salimos! ¡Amar abierto! ¡Reico listo para la estación en punto de reunión Bravo! ¡Escrito para la viñuno! ¡Los helicópteros! ¡Síguelos! ¡Dale! ¡Para vir uno! ¡Hay tres heridos aliados a bordo! ¡Uno está aquí! ¡Recibido, Meiko! ¡Venga, venga, Meiko! ¡De buenas prensas y abajo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dejenemos! ¡Vas a casa! ¡Amarí uno listo para salir! ¡Amarí uno listo para salir! ¡Vamos, vamos! ¡Recibido! ¡Qué guacal la wea! ¡C2! ¡Aquí Paladín 1! ¡Tenemos a Meiko! ¡Y llegaremos con un Cat Alfa y dos Cat Bravo! ¡A cinco minutos! ¡Se nos mandan a un avión escasa! ¡Bueno y cagamos! ¡Aquí Vido, Paladín 1! ¡Bravo a la espera! Es un programa compartimentado, un esfuerzo conjunto entre el Anglin y los Anglin, lo llaman fuerza de combate MIRLO. ¡Necesitaré tiempo! ¡Cúrate! ¡Pero hazlo rápido! ¡El mundo se está yendo a la mierda ante nuestros ojos! ¡Parece que Vido y los muchachos estarán ocupados! ¡Sí! ¡No estamos! ¡Excelente capítulo! ¡Dale like por eso, viejo! Ahora dejamos pendiente el capítulo número 4 de Medalla de Honor, Warfighter. Vamos a hacer un avance, vamos a ver. ¡Ja! ¡Amigos! Esa ha sido, entonces dice, la misión que se viene en el próximo capítulo, los miembros restantes de Mako, afinan su puntería para rescatar al Capitán de un avión mercante retenido por piratas somalías que piden un rescate por él. Objetivos actuales es rescatar al Capitán y disparar. Así que eso va a ser el pequeño delante de lo que será el próximo capítulo de Medalla de Honor, Warfighter. Así que dale like, comenta y nos vemos en otro video. ¡Chao amigos! Gracias por los likes, en serio. ¡Chao!